Báilalo, gózalo, millonarios otra vez, así Tantas noches han pasado, mil historias decoridas, tantas penas y alegrías, y ahora mi vida es perdida Tantas noches han pasado, mil historias decoridas, tantas penas y alegrías, y ahora mi vida es perdida Yo no sé si me quisiste, yo no sé si te quería, solo sé que tu partida me dejó una gran herida Yo no sé si me quisiste, yo no sé si te quería, solo sé que tu partida me dejó una gran herida Y seguimos bailando, al sabor de la cumbia, cumbia, todo lo dice Te marchabas y volvías, me metías, prometías Sin embargo y sin condición, puse mi alma y mi corazón Te marchabas y volvías, me metías, prometías Sin embargo y sin condición, puse mi alma y mi corazón No te vayas amor, solo te pido una, una última oportunidad Lo siento, pero mi corazón no aguanta más Se acabó De qué sirven las palabras, de qué sirven las promesas Para qué tanta tristeza, ya no quiero más mentiras Sé que sirven las palabras, sé que sirven las promesas Para qué tanta tristeza, ya no quiero más mentiras No te vayas amor, solo te pido una, una última oportunidad Báilalo, gózalo, millonarios otra vez ¡Así! Tantas noches han pasado, mil historias decoridas Tantas penas y alegrías, y ahora mi vida perdida Tantas noches han pasado, mil historias decoridas Tantas penas y alegrías, y ahora mi vida perdida Yo no sé si me quisiste Yo no sé si te quería Solo sé que tu partida Me dejó una gran herida Yo no sé si me quisiste Yo no sé si te quería Solo sé que tu partida Me dejó una gran herida Y seguimos bailando ¡El sabor de la cumbia, cumbia, cumbia! ¡Oh, bonita!